Pequeña, ligera, cómoda, portátil Son cuatro adjetivos de lo que se pueden definir las nuevas videocámaras de Panasonic Son la X1500 y la X2000 Son cámaras que nos anunciaron o que nos dijeron que iban a estar O el anuncio fue en enero del 2020 Y que bueno, en unos días ya realmente estarán en la tienda Con lo cual ya tenemos algunos pedidos de hecho Y bueno, pues en cualquier caso será una cosa inminente ¿Qué aportan estas cámaras? Pues sobre todo lo que os decía Es decir, son cámaras, se pueden definir como cámaras de vídeo profesionales Pero fijaros en qué tamaño Realmente es un tamaño pues fantástico para poder trabajar con ellas En cualquier tipo de circunstancia de una manera súper cómoda Y que bueno, también evidentemente las características que tienen a nivel de técnicas Que enseguida vamos a desarrollar son fantásticas ¿Qué llama la atención? Pues empecemos por algo Quizá el bloque óptico Estamos hablando de un objetivo Leica Dicomar Es un objetivo que parte de 25 milímetros Con lo cual estamos hablando de un gran angular Y que desarrolla un fun óptico de 24 por Quiere decir, es un objetivo que nos suena incluso de algún otro producto de Panasonic Pero equivaldría a un 25600 Estamos hablando de un objetivo siempre haciendo la equivalencia al formato de paso universal de 35 milímetros Pero estamos hablando de un producto realmente versátil para hacer multitud de tipos de trabajo Y bueno, pues Panasonic también la denominaba como una de las videocámaras profesionales con lente incorporada En la cual vamos a encontrar esa mayor reducción de tamaño O cámara liviana porque realmente esto creerme que es una auténtica gozada Aparte del bloque óptico, que bueno, ese sería el óptico pero digitalmente Incluso el zoom a través de lo que llaman el iZoom Inteligente zoom, podríamos llegar hasta 32 aumentos en modo 4K Pero podríamos incluso en el Full HD hacerlo llegar hasta 48 aumentos de una forma electrónica Y manteniendo unos índices de calidad realmente buenos Con lo cual estamos hablando de una potencia de zoom realmente extraordinaria Detalles, por ejemplo, como son estos dos aros Pues para el uso manual de las cámaras en cuanto a foco Aquí tendríamos, son dos aros Además que si os fijáis, pues son de diferente tamaño Para cuando estemos un poco pues en nuestra grabación Pues tener muy claro que estamos tocando El más grande pues equivale a lo que es el foco manual Foco manual que tienen los típicos asistentes del picking, etc Y también tenemos un control pues del zoom Con lo cual podríamos tener las dos opciones de poder manejar el zoom desde aquí Esto se podría programar para que fuera el iris O sea, de alguna manera si queremos que sea el diafragmado del objetivo podría llegar a ser Y manejar el zoom pues con el típico botoncito que veis aquí Veréis que son dos modelos, son prácticamente igual Se diferencia el asa, este asa que veis aquí incorpora una serie de ventajas Entre ellas pues esta luz, no os quiero deslumbrar Luz que es regulable además en diferentes potencias Y que bueno pues tendríamos esa posibilidad de poder tenerlo Y bueno pues también todo el tema del audio O sea, en este caso incorporaría pues todo el tema de dos entradas XLR Se podría hacer una entrada de audio lineal Con una calidad de 24 bit Con lo cual estaremos hablando de una calidad muy buena Y los típicos controles que tenemos pues para manuales de volumen Y bueno pues para decir si estamos con un input 1, input 2 Tened en cuenta que tiene dos entradas Con control de niveles para cada una de las entradas Y puede ser línea por el micrófono que pudiéramos conectar a través del XLR O incluso una alimentación si necesitáramos tipo phantom de 48 voltios Pues también es ajustable en este control de audio Este digamos este asa se puede llegar a quitar Y bueno sería un accesorio que pudiéramos comprar para la 1500 Si bien es cierta que esta incorpora aparte alguna otra característica Pues que al final pues si os parece por ir un poco por orden no liarme Os diré con respecto a esta Pero bueno una es significativa Que es que esta ya incorpora directamente a este asa Que hace que realmente pues sea muy mucho más cómoda todavía de manejar Sobre todo si tenemos en cuenta todas las características que tiene la cámara Y que a mi me ha llamado la atención Y es un sistema de estabilizador espectacular Son cinco ejes y esto es lo que nos va a permitir Que incluso cuando estemos con el objetivo En la máxima potencia En esos 24 aumentos a tope Es decir cuando estamos trabajando con un 600 milímetros Os vais a dar cuenta que la doble estabilización que tiene a cinco ejes Por un lado el objetivo Por otro lado el cuerpo Hace que realmente pues las imágenes estén como muy quietas Y esto bueno pues sin necesidad de utilizar ningún tipo de estabilizador externo Es una gozada poder comprobar que esta cámara Hayan conseguido estos índices de estabilización Doble tarjetero Es una de las cosas que tiene Doble tarjetero que bueno se puede configurar de diferentes maneras Se tiene su pequeña portezuela aquí para poder digamos cerrarlo y protegerlo más Pero bueno en cualquier caso la cámara es capaz de grabar hasta archivos de 96 gigas Una vez que se ocupen esos 96 gigas inmediatamente se hace otro archivo O bien en la misma tarjeta si tenemos capacidad suficiente Pero si no seguiría pues de la tarjeta 1 a la tarjeta 2 También podríamos configurar para hacer un backup directo Insisto que se puede hacer de varias maneras El LCD este que veis aquí es un LCD táctil Que nos permite hacer controles a través de él incluso de foco Ahora os hablaré un poco del foco Porque también el autofocus es un espectáculo Pero bueno por terminar con el LCD Veis que es abatible para todos lados como no puede ser de otra manera Y también estamos hablando de una resolución de monitor fantástica Estamos hablando que son más de 2.700.000 puntos Con lo cual es una resolución muy buena El visor a nivel de ojo Bueno pues un visor a nivel de ojo más que correcto Se puede como veréis aquí incluso sacar y girar hacia arriba Para poder tener digamos diferentes ángulos de ataque Y bueno en el caso de este estamos hablando de una resolución de 1,5 millones de píxeles Que también diría que es más que correcta Y que con ambos pues tendremos solucionado este tipo de soluciones El tema técnico os decía Bueno pues como no puede ser de otra manera Panasonic con la experiencia que tiene Tanto en sus cámaras de vídeo También hay que hacer referencia a todas las lumis que tenemos aquí detrás Y que bueno pues de alguna manera La famada serie S que os he hablado mucho Sobre todo esta S1H Que está teniendo tanto cuerpo y tanta forma Y tanto éxito en el mercado Pero ojo esos sensores tan grandes de full frame Muchas veces en el mundo del vídeo Incluso puede ser contraproducente De ahí viene que tenga mucho sentido la aparición de cámaras de vídeo Y más en este segmento profesional En este segmento profesional Que incluso habría que también meter a muchos aficionados Ya que el precio Estamos hablando de un precio que es muy razonable Son 1.700 euros precio oficial De salida de la X1500 Y 2.200 en el caso de la X2000 Esto quiere decir que hay 500 euros por la diferencia del ASA Y otra cosita que ahora os explicaré alrededor de esta En cualquier caso lo que os digo Es decir, el sensor pequeño Es un sensor para que os hagáis una idea En este caso de 1 partido de 2,5 pulgadas Hace que de 8,29 millones de píxeles Es la resolución que necesitamos realmente para el 4K No necesitamos tener más resolución que esta Con lo cual para lo que está pensado la cámara Que es una cámara de vídeo O videocámara como lo queráis llamar Pues es una resolución más que suficiente Y este sensor pequeño insiste Nos permite entre otras cosas Pues mantener un bloque óptico tan grande como el que veis Y que de alguna manera pues también Para cierto tipo de grabaciones Pues nos permite tener unas ventajas Que con el full frame pues a veces no las tenemos Con lo cual insisto que tiene bastante sentido Os decía el tema de la F La F bueno pues ya con toda la experiencia Y un poco también gracias Hay un procesador Venus Moviendo todo este tipo de cámaras Y que bueno lo que nos permite este procesador Es básicamente poder manejar De alguna manera los archivos De una manera muy correcta A nivel de grabación en tarjeta, etcétera, etcétera Pero sobre todo también pues datos Como el tema de la F que os decía Pues hace que también lo mueva de una manera muy ágil Para ello se basa insisto En toda la experiencia y en los mismos procesadores Que montamos o que monta Panasonic En las cámaras Lumis Y hace que insisto que el autofoco Pues sea lo clásico, rápido, eficaz Y que bueno en el tema del seguimiento También hayan conseguido hacer un autofoco Que realmente pues hace que la detención de rostro sea posible Que el seguimiento de esto sea posible Y que hace que realmente que el conjunto Pues sea como muy fino en cuanto al enfoque Si esto es un potente procesador Que nos va a permitir esto Y fijaros en datos técnicos o más técnicos todavía Os puedo decir La cámara internamente puede llegar a grabar A 4.2.2 y 10 bits En ese caso tendríamos que configurar la UHD Y a 30p Si queremos hacer a través de la salida HDMI Que viene por aquí incorporada al final Un HDMI convencional Podemos hacer una salida limpia a un grabador externo En este caso ahí sí que podríamos conmutar El 4.2.2 también a 10 bits Pero en este caso a 4K y 60p Con lo cual estamos hablando de unos datos realmente fantásticos Pues para hacer cierto tipo de trabajos No os digo ya el cámara lenta Full HD 120 fotogramas por segundo Y pues os puedo decir que es una especie de cámara lenta Pues realmente espectacular En cuanto a la hora de poder hacer ese tipo de trabajo A través del control o el ND incorporado Nos permite que funcione a un 64avo A un 1 partido de 16 A 1 partido de 4 o clear Y esto bueno pues como siempre es habitual Nos permite pues trabajar con la apertura de diafragma Que nosotros o de iris que queramos Y de alguna manera pues simplemente con meter Con la luz que tengamos Necesitamos restar de luz la escena Pues con meterle más o menos gris Pues lo podremos hacer Toda la botonería como muy limpia Un botoncito aquí multiuso Y que bueno pues hace que el manejo realmente Pues sea francamente bueno en cuanto a todo El cámara en mano pues fijaros lo que os decía al principio Pequeña, ligera, cómoda Y de luego muy portátil Porque nos permite pues tener esa agilidad Que muchas veces cuando queremos grabar con estas cámaras Pues se precisa Y yo creo que no se me olvida mucho más Bueno, ah sí os decía Otra de las diferencias entre 1500 y 2500 Aquí tenemos un puerto 3G SDI De tal manera que podríamos hacer una conexión de este tipo Y al igual que bueno existen unos adaptadores Por aquí os pondré alguna fotillo de ellos Pues para que convertir las cámaras en LAN Es decir, podríamos tener una conexión LAN Digamos disponible a través de los adaptadores Las entradas son las clásicas Entrada de corriente Auriculares Salida HDMI que os decía Y luego por esta parte de aquí Pues tenemos por lo clásico Entrada de micrófono Entrada de remote Y bueno pues el típico Entrada para conectarla al ordenador A través de un puerto USB Y yo creo que insisto No se me olvida mucho No se me olvida nada creo yo De lo que os quería contar de estas dos nuevas videocámaras Me parece un acierto en el mercado Sobre todo porque insisto En un tamaño súper pequeño Ah, ahora que lo veo Sí, esto es importante Se me olvidaba, ¿ves? Ya había algo Y es el tema de la disipación de calor Y del pequeño ventilador que tiene incorporado Y bueno son cámaras que están pensadas Para trabajar fuertemente Y con un uso intensivo Y no vais a tener ningún tipo de problema Porque realmente la cámara Por lo que he podido comprobar yo En grabaciones ya ciertamente largas Disipa muy bien el calor Tiene una ventilación muy correcta Y bueno pues un pequeño ventilador Que bueno está muy bien pensado También lo veíamos esto en el S1H Y bueno pues de alguna manera No es tan grande como aquel Pero si tiene estas rendijas Y es algo parecido A lo que se os decía Y como os estaba diciendo ya Para terminar el vídeo Que insisto me parece un acierto Porque es un tipo de producto Que puede tener mucho encaje Pues para cierto tipo de profesionales Gente que está utilizando El vídeo a nivel profesional Y que bueno pues Estas cámaras que tan de moda Están de full frame O de sensores tan grandes Pues incorpora una serie de ventajas Pero también es el inconveniente Y que las alternativas de estas videocámaras Tan profesionales por un lado Tan competitivas en el precio por otro Y que a la vez encontramos Esta ligereza hace que sean pues ideales Para cierto tipo de fotógrafos De videógrafos quería decir Bueno fotografinautas Si os ha gustado el vídeo Como siempre El like que os pido Suscribiros a las redes sociales Que aparecen aquí abajo Fundamental para estar al tanto De todas las novedades Que salen en el mercado Esta no deja de ser una de ellas Conocíamos un poco su existencia Pero ya hemos podido probarlas Y a fondo además Y desde luego estoy Totalmente encantado Y maravillado con este producto Y bueno Si no estáis suscritos al canal Desde ya mismo Una flechecita que aparece por aquí abajo Pues hacerlo o darle Con campanita incluida Notificaciones Para que cuando publiquemos algún vídeo Enseguida llegue a vuestras casas Y podáis compartir con todos nosotros Vuestros comentarios Que en la medida de lo posible Los intentamos ir atendiendo Y contestando Aunque son muchos Y luego a veces no da tiempo A contestar a todos Fotografinautas Lo dicho Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego amigos